Fíjate, mi cliente Brian Colón fue descargado por la víctima de este proceso porque entendía que él no participó en esos hechos. Tomás sí señaló a los diputados, pero independientemente de eso, el juez entendió que procedía a la imposición de medidas de cohesión en contra de los diputados y le impuso la prisión preventiva por el espacio de tres meses. A ver, violentando lo que se llama el concepto de la víctima que manifestó ante el plenario de que Brian Colón no participó en el hecho de que se le acusa. Nosotros entendemos que esta justicia no actuó de una manera correcta porque la víctima es la dueña del proceso. Si la víctima descarta a una persona, el juez está en la obligación de solicitar o acoger nuestro pedimento de que se rechazara la imposición de la medida de cohesión en favor de nuestros representados, Brian Colón. Pero independientemente de eso, le impuso tres meses de prisión preventiva y a la vez le puso una revisión obligatoria en ese mismo plazo de los tres meses. ¿Apelará en el caso? Bueno, vamos a estudiar la situación. Pero entendemos que en una apelación real y efectivamente en el 99%, creo que la corte va a acoger nuestro pedimento porque la parte querellante ha renunciado en cuanto a la participación de nuestros representados. Brian es el blanquito o el morenito? El morenito. Reconocido la medida de cohesión a los dos ciudadanos que están imputados de haber atracado y herido de bala al señor Canino, cariñosamente Canino, porque su nombre es Rafael Humberto Faña Rodríguez. Y se le impuso lo que es la prisión preventiva porque eso entendió que es un hecho grave. Los arraigos que se depositaron supuestamente para hacer valer que no existe peligro de fuga no son suficientes y lo mismo fueron enviados a la isleta con prisión preventiva por tres meses. ¿Es cierto que su cliente descargó a Brian? En principio él estableció al magistrado que supuestamente ese no es joven que andaba conjuntamente con José Luis al momento de que fue interceptado por la motocicleta y que lo atracó, pero se había hecho un reconocimiento fotográfico donde él mismo señala que ese joven era, pero hoy le estableció al magistrado, pero el magistrado entendió que las pruebas que se habían aportado eran suficientes para mantenerlo bajo una medida hasta que se vayan aproximando más las investigaciones y se esclarezcan bien los hechos. ¿Entonces se mantendrá la acusación contra los dos? Nosotros depositamos que era ella en contra de los dos y la solicitud de medida de cohesión era en contra de los dos, pero en transcurso de que se vayan haciendo las investigaciones, que el Ministerio Público investigue cómo ocurrieron los hechos, se podrá determinar si Brian tuvo o no participación en dicho hecho. ¿Su nombre, abogado? Lic. Franklin Santos.